Sé muy bien, solo tú vendrás a juntar mis días por fin Ey, 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 y tal vez, si es que no pasaran más que las horas Yo querría morir, solo a la luz, te sigo así con tan intensidad, mi amor Y es igual que mi oscuridad, solo tú vendrás a juntar mis días por fin Sé muy bien, solo tú vendrás a juntar mis días por fin Ey, 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 y tal vez, si es que no pasaran más que las horas Yo querría que mi amor ir, solo a la luz, te sigo así con tan intensidad, mi amor Y es igual que mi oscuridad, solo tú vendrás a juntar mis días por fin Sé que cada instante no parece realidad, no puedo ya moverme sin tus ojos, amor Sé que si me pierdo, me pierdo de verdad Te pido yo mi vida, que vengas enseguida hacia mí Solo tú vendrás a juntar mis días así Te pido yo mi vida, que vengas enseguida hacia mí Y ya la luz, te sigo así con tan intensidad, mi amor Y es igual que mi oscuridad, solo tú vendrás a juntar mis días por fin Sé que cada instante no parece realidad No puedo ya moverme sin tus ojos, amor Sé que si me pierdo, pues pierdo la razón Mi vida, yo te pido que vengas enseguida hacia mí Solo tú vendrás a juntar mis días, amor